Renault Argentina inició la comercialización del nuevo Colios, renovado por fuera y por dentro. Esta segunda generación del SUV mediano adoptó la actual identidad visual de la marca, donde se destaca el gran rombo central sobre la parrilla cromada, los faros LED para las luces altas, bajas y de circulación diurna. Estas últimas con forma de C, tal cual se aprecian en otros modelos de Renault como el Talisman. En los laterales se aprecian la salida de aire, las discretas barras de techo y las llantas de 17 o 18 pulgadas. El sector trasero se caracteriza por las ópticas alargadas con tecnología LED y la doble salida de escape con moldura cromada y de forma hexagonal. El nuevo Colios utiliza la plataforma CMF-CD de la Alianza Renonisa. Creció en tamaño con relación al modelo anterior, siendo casi 15 centímetros más largo. La capacidad del baúl va desde los 942 hasta los 1.706 litros. El nuevo Colios está propulsado por un motor naftero, 4 cilindros, 2.5 de 170 caballos y 233 Nm de torque. Está combinado con una transmisión CVT X-Tronic de 7 velocidad. Se ofrece una transmisión 4x2 delantera o 4x4 inteligente con tres modos de selección. En las pruebas de choque logró la máxima calificación de 5 estrellas otorgada por Eurancab, con un índice de protección del 90% para los ocupantes adultos, del 79% para los niños y del 62% para los peatones. Obviamente cuenta con el control de estabilidad, de tracción, asistente para el arranque en pendiente y 6 airbags. La gama del nuevo Colios está compuesta por dos versiones. La Zen 4x2 cuenta con sistema multimedia R-Link 2 con pantalla táctil de 7 pulgadas. GPS integrado, compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Climatizador automático Bisona con salidas de aire traseras, tarjeta llave y botón de arranque, cámara de estacionamiento, sensores traseros y llantas de aleación de 17 pulgadas. La Intense 4x4 agrega advertencia del punto ciego, pantalla táctil de 8.7 pulgadas, tipo tablet, alta fidelidad Bose con 12 parlantes, tapizado en cuero, butacas delanteras eléctricas, sistema de estacionamiento asistido paralelo, diagonal o perpendicular, cámara de 360 grados, techo panorámico eléctrico y llantas de aleación de 18 pulgadas. Se produce en la planta de Busan, Corea del Sur y la garantía de 3 años o 100.000 kilómetros. El nuevo Renault Colios tiene un precio en febrero de 2018 de 804.100 pesos en la versión Zen 4x2 CBT y de 1.7.500 pesos en la versión Intense 4x4 CBT.